Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, van a preguntarse qué estoy haciendo acá con Forager, pero bueno, Agustín Sepúlveda me pidió que por favor lo grabara, me junté con él hace unos días atrás y me dijo, Chaggy, ¿por qué no grabas Forrester? me dijo, ¿por qué no grabas Forrester? me gusta Forrester, me dijo, y la verdad le hice caso, así que me compré el juego Forrester y vamos a probar y ver qué tal es el juego, la verdad que no tengo fucking idea si es bueno o es malo, según él me dice que es muy bueno, ahora es un juego que yo creo que se juega con mouse no estoy tan seguro, pero vamos a ver, sí, se juega con mouse, y es bastante curioso porque es como ahí me están enseñando qué hacer, o sea, objetos, industria, ah, miren, horno puedes hacer un montón de cosas acá, agricultura, economía, magia, bla, bla horno, piedras, ok, entiendo amigo mío, entiendo que tengo que juntar piedras para poder hacer un horno así que, voy a, ah, qué genial, aparece abajito, abajito aparece el, cuánto le guía para que se destruyan y apareció en esta pequeña islita, que la verdad está bastante cool voy a abrir aquí el horno, supongo que me pide tres piedras, así que puedo hacer esto, ya tengo once y voy a ordenarlo, me gusta hacer bastante ordenado, así que probablemente lo voy a poner ahí al medio ahora me pide que construya una forja de hierro y supongo que, tal vez, puedo sí romperlos con esto, tal vez se demore un poco más no estoy seguro, la verdad, pero creo que sí, creo que sí puedo se ve bastante genial el juego, se lo juro que sí claro, estos son todos los materiales que puedo recolectar y supongo que todos los puedo sacar ahora, igual supongo que puedo forjar una pica mejor, claramente, para poder, oh, cherries, imagínense uh, qué genial, honestamente objetos, industrias ah, ladrillos, ok, 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 ahí vuelven a aparecer, ¿vieron eso? ahora, aquí puedo, ok, puedo forjar lo que necesito para esto, ok, que vamos a ver qué es lo que necesito cuatro ladrillos y cuatro de hierro, ok, así que vamos a irnos acá no le quiero pegar, me he equivocado, cuatro ladrillos son me he equivocado, no, ah, puedo solo fabricar de uno en uno entonces, yo creo que sería una buena idea, tal vez, tener dos forjas, ¿no creen? honestamente, creo que es la mejor idea ah, no, ah, no, puedo forjar de tres, de dos ah, ok, puedo forjar de varios a la vez, pero tengo que tener los materiales para poder hacerlo, no sabía estoy recién como innovando en este juego, la verdad que nunca había jugado a este juego y está bastante dinero, honestamente y ahí votó el ladrillo, son cuatro, así que debería votarme dos más supongo que las verdes son para, obviamente, curarte ya, ok, dos tengo tres, así que me faltaría un ladrillo, sí, plenamente y mientras tanto vamos a recolectar esto de acá que genial el juego, en serio él fue, o sea, Agustín fue el que me dijo oye, chai, juegalo, en serio está muy bueno el juego y le hice caso, y bueno, acá estamos, ¿no? y no me acuerdo cuántos eran de los otros porque no me acuerdo la verdad ah, también eran cuatro y puedo forjar hasta de cuatro también, así que cuatro y forjo cuatro inmediatamente ya decía yo, de uno en uno es muy complicado ya decía yo, madre mía, abueli ¿qué voy a hacer? ah, y puedo romper árboles, ok what the fuck, ¿qué? algo me pegó, o me pegué yo solo algo me pegó, ¿no? ay, con esto aaaah ojo, no sé mucho del juego, así que no me pregunten ¿qué onda? parece que cuando te cansas te haces daño tú mismo pareciera y va a llegar la noche a ver, voy a romper un árbol a ver qué pasa ah, madera, ok no pasa nada raro madera, obviamente y me cagó, se lo puse del costado no, forja no, voy a voy a atalar estos árboles ok, nivel dos no sabía que subía nivel acabo de aprender de que sube nivel ah, arriba sale no lo había visto que estúpido una forja definitivamente una forja ahora la idea es poner los costados y aquí hay algo más ¿qué dice? habilidades industria forajero magia y economía ¿y qué es esto? ¿gana 40 monedas instantáneamente? no desbloquea acero desbloquea vidrio gana experiencia yo creo que voy a ir por esto o sea, honestamente creo el algodón aparece más frecuente te permite encontrar trigo te permite encontrar remolachas ok hadas a ver creo que en esta ocasión voy a elegir esto industria pero después probablemente voy a elegir este ok por el tema de la comida porque igual creo que va va a ser bastante útil supongo pico de jalea wow ok botellas y piden un montón de cosas ¿quién te ha tenido el juego? la cago en serio está muy bueno gracias Agustín te lo agradezco muchísimo fabrica fibras madera y ladrillos ahora ahora lo que no sé es como volver a a se me fue la idea pero no sé como como volver a ganar un corazón es una buena pregunta y no me deja comer más de los que ya tengo desafíos ok no no quiero desafíos una hada ¿y para qué? ¿eso es una hada? ¿una mariposa? ¿o algo por el estilo? ni idea honestamente no sé y aquí botellas eso debe ser para las supongo llaves lingotes de oro lingotes de hierro consumibles una llave madera tengo tengo madera obviamente y tengo lingotes también que el lingote de hierro voy a hacer voy a hacer 8 ya para tenerlos ya listos pero antes de eso voy a yo creo que hacer otra forja porque la verdad que una forja es muy poco supongo es demasiado poco y industrias que apareció puente trampas para peces para peces esto sí es algo interesante a ver pongo una trampa para peces economía magia ok hay muchas cosas ojo horno hierro tierra ah son 12 no tengo que loco el juego en serio está muy loco honestamente voy a seguir sacando material porque claramente lo voy a necesitar en algún momento pero ok eso es oro así que viene bien ahora la energía no ojo no me puedo descuidar de la energía porque si me descuido de la energía probablemente me va pueda terminar muriendo aquí y no sé qué pasa si muero así que no quiero morir pero voy a dejar en este horno de acá hierro al máximo lo que más pueda son 5 para ir como adelantándome a lo que pueda suceder la verdad no tengo idea puse una trampa me dieron fruta oro pero no tengo piedras no me han salido piedras ok pescado 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 ok un pez ah una alga y se queda ahí ¿vieron? se quedó ahí y ahí hay piedra qué loco qué locura es uno más y necesitamos carbón y no tenemos carbón no tenemos carbón ¿se caerá a algún lado? ¿llegaré a poder sacarlo? es una buena pregunta nivel 3 tengo mucha madera ahora esto es carbón esto sí lo necesito y ahí hay más carbón tal vez no necesito construir otra forja la verdad por ahora por lo menos porque tampoco es que tenga materiales se sobra el algodón es el más frecuente te permite encontrar trigo te permite encontrar remolacha y acá ¿qué dice? desbloquea antorchas la edificio cuesta 25% menos de madera desbloquea cuero tela yo creo que me voy a ir por esto honestamente honestamente creo que es lo mejor y qué genial que por lo menos que por lo menos eso se conserve ah miren y puedo comprar ah ok con oro puedes comprar nuevos pedazos de tierra y cada cosa tiene su su agricultura puentes magia ni nada está bastante bien hecho tela tengo mucha madera ladrillo voy a dejar cuatro ladrillos hechos ya por si acaso también como solo para ir adelantándome a lo que pueda venir honestamente 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 voy a irme adelantando a a cualquier mierda un segundo hijos déjenme poner una cosa aquí sino que estoy viendo un tema en mi computador vamos a ver y aprovecho de esperar a que salgan más cosas claro ok ahí hay algo que no sé qué es debo comer ah ok me va a bajar ojo me va a bajar la vida ojo ojo el piojo eso si es complicado pescado voy a ir para acá voy a recoger esto es sobrevivencia así que honestamente está genial aún todavía no aparecen monstruos así que todo bien podría ya ser como lingotes de oro obviamente y podría no obviamente pero podría hacerlo ya y aquí tengo trigo para poder tener plata ok ahora eso consume carbón ah todo consume carbón acuérdense que el oro no funciona con carbón así que igual me viene bien eso necesito hacer lingotes de oro si si hay votan fruta no me he dado cuenta eso vidrio acero oro oro vamos a hacer oro y aquí o monedas no sé no sé cuántas monedas se fabricarán con 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 tres pero ah son tres monedas tres ringotes wow qué caro ah no son ocho monedas pero igual es caro no sé no sé por qué el juego se ve lento la verdad o lo siento que se ve lento no sé cuánta plata tengo no sale cuánta plata tengo hay muchas cosas por hacer o sea honestamente ah tengo 24 monedas es lo que tengo y el resto es la configuración y esta no sé esta la debo atrapar supuestamente con una botella yo creo supongo que con una botella la trapo bueno y aquí voy a gastarme haciendo más oro y ojo pareciera que no hay forma de recuperar la vida voy a comer un pescado no no hay forma de recuperar la vida pareciera que no hay forma de recuperar la vida eso me da energía pero la trampa dura obviamente la trampa dura una cantidad de tiempo y luego se rompe pero aún así la trampa es muy buena te pide 3 vallas y madera y te pide 5 maderas no te pide nada no pide absolutamente nada entonces tener por lo menos dos yo diría que hay que tener por lo menos dos dos de esas trampas y tengo que juntar plata creo que lo primero que tengo que hacer es juntar plata para poder expandirme porque así voy a poder como que ir a otros lugares no solamente que armen esta pequeña islita sino la idea es claramente ¿cómo se llama? expandirme ¿no? vamos a quiero revisar una cosa y seguimos estaba esperando igual que creciera un poco de material pero no ha crecido nada o sea no hay nada qué mal qué mal que no haya nada te lo juro es como que no sale nada igual ganó experiencia haciendo esto así que probablemente sea bueno que siga rompiendo árboles para ganar más experiencia gané frutas hay una habilidad claramente ahora ¿qué será eso? ah esa es la vida del árbol ok y acá hay frutitas lo que voy a hacer es como que siento que igual esto es bastante bueno voy a usar otra trampita y la voy a poner ahí ok porque me puede dar comida a largo plazo y eso es bueno ahora habilidades necesito darle definitivamente ¿qué dice acá? gana 4 espacios en tu inventario gana 25 más de experiencia con plantas cultivadas wow esto es bastante bueno ojo los árboles proveen 50 más de madera ok no está nada mal ok o sea no hay nada malo dentro de esto realmente gana 4 espacios en tu inventario esto es muy bueno es muy bueno chicos es muy bueno más bueno y esto te da te da mucha experiencia así que es bastante bueno tengo más espacio así que mucho mejor y aquí alguien pesqué así que una eso acuérdense que eso es básico la comida es básica dentro de esto y yo diría que las cherries habría que juntarlas como para no tanto para comértelas sino como para para un tema de diría yo tal vez tal vez me equivoco pero de valor tiene un valor de 1 ahí la puedo matar si quiero ok pero la usaría como para hacer más trampas tal vez digo yo las fibras no me ha aparecido por ejemplo ahora necesito el carbón que es algo que tampoco me ha aparecido mucho me ha aparecido muy poco muy poco carbón no me ha aparecido nada honestamente no digamos que me ha aparecido mucho carbón me ha aparecido muy muy poco carbón monedas puedo hacer más si voy a tratar de hacer la mayor cantidad de monedas para comprar un pedazo nuevo de isla y así tener más espacio lo bueno es que cada una de esas te da 8 moneditas así que no está nada mal para nada pero si necesitamos expandirnos sí o sí deberías comprar terreno y expandirte eso es lo que voy a hacer hijo eso es lo que voy a hacer expandirme y puedo irme acá obviamente y puedo buscar un terreno de mayor valor yo creo que uno de 60 sería compra terreno creo que de 60 es el valor que yo quiero así que miren acá salió esto que no sé cómo recogerlo y acá hay carbón justo me viene a pelos y dos dos carbones sigue súper bien súper súper bien vamos a hacerlo vamos a tirar todo el oro que tengamos posible porque como les dije necesitamos expandir seis lingotitos me vienen súper bien ahí nació esa hueá de ahí miren una fruta ok remolacha muy buena ahora esto yo supongo que esto va a crecer ok creo que va a crecer creo tengo mucha madera 58 madera ahora lo bueno es que se mantiene todo junto en uno o sea no es que no es que llegue a un límite por lo menos hasta el momento no he llegado a un límite donde se han separado y eso me parece genial y ahora voy a tratar de generar la mayor cantidad de monedas obviamente no es todo lo que tengo una trampa ha funcionado súper bien y la otra trampa creo que no ha funcionado tan bien no me acuerdo qué era lo que te pedía la forja no qué era lo que te pedía la forja creo que era o la industria no ah esto era fibra no era la fibra pero no importa la mierda voy a comerme necesito alimentarme si o si así queda lo mismo una de estas que me curó bastante la verdad y el trigo obviamente no me va a ayudar así estoy cagado oh ok ok ahí creció esa es fibra necesitamos fibra así que nos viene bien ahora hay que hacer un puente para poder cruzar así que vamos a hacer un puente puente ah miren ya hay un slime un fucking slime que genial honestamente que genial lululululululululululu compramos el más caro de todos y vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa chicos me gustó mucho el jueguito está bastante bueno en serio honestamente no pasó absolutamente nada Tal vez tiene un orden Voy a hacerlo así De esta forma Y ver que pasa La chunte No le puedo creer Lo hice por orden Pero no pensé que iba a haber algo Muy bueno el juego Muchas gracias Agustín Necesitas una llave Para eso sirven las llaves Entonces ahora si Ahí tenemos más fibras Y ya el juego está tomando color Honestamente Han salido nuevas cosas Tenemos nuevas cosas Fíjense aquí que ya tenemos otro pescado O otra cosa para pescar Vamos a hacer una llave Honestamente ¿Y qué necesita la llave? Necesita lingotes de oro Dos y lingotes de hierro De oro creo que tengo Creo que tengo lingotes de oro No, no, no tengo Me falta Me falta cobre Así que sin cobre No puedo hacer nada Hijos Pero Pero igual tenemos 44 de oro Así que Y en esta isla Debería aparecer También Material Supongo Aquí por lo menos apareció Arriba también apareció Está bastante genial el juego En serio ¿Y qué tendrá? Mi pregunta es ¿Qué tendrá Esa Wea gigante Que soy nivel 5 Ojo Y si no tengo Si no tengo para comer Me puedo morir Ojo Por si acaso Para la gente Que no se ha dado cuenta De eso Pero Si no tienes para comer Te puedes Exactamente morir Y yo creo que voy a poner Otra trampa más Aquí Porque Igual me sirven Bastante Pienso yo Creo que me sirven bastante Si ya subí un nivel Así que voy a ver Qué es la que podría subir Esta vez Che dice aquí Dice Desbloquea pala Desbloquea molino Desbloquea pan Ok ¿Y qué dice esto? Las trampas pesqueras Probeben 50% más recursos Desbloquea pescado Pescado cocinado Oh Eso es muy bueno Ojo 50% más de madera Bloquean torchas Los edificios Cuesta Menos Más rápido Las telas Y eso es Eso es lo que necesito Pero bueno Filo Voy a darle A la comida Creo que Por ahora La comida Es lo más importante Creo Tal vez me equivoco Pero por ahora Creo que es lo más importante Estos videos Van a durar Un promedio De 30 minutos Y es lo que va a durar No creo que duren más que eso Creo que 30 minutos Está bastante bien Y decente Ah miren Ya había oro ahí Pero me falta carbón Así que Voy a necesitar carbón Sí o sí Y acá hay comida Entonces podría tener Tranquilamente 7 o 8 trampas De pescados Y alimentarme de eso Pero en este momento Estoy Estoy Necesito O sea Carbón Carbón Sí o sí Pero no tengo Me encanta la música Del juego también Es muy buena A ver A ver Veamos Ah Puedo crear carbón Con esto Chicos Que genial Voy a crear Mucho carbón Voy a crear Voy a gastarme Mucho Mucha Mucha madera No importa Voy a deforestar Todo esto No me había dado No me había dado cuenta De eso No me había dado cuenta Que podía construir carbón Con la madera Que tonto soy Honestamente No me había dado cuenta Y claro Si lo llevamos A la realidad Sí pues La madera Puede transformarse En carbón La madera Puede transformarse En carbón Sí o sí Sí o sí Debo comer Ok Vamos a comer Vamos a comer Tengo remolachas Y otras cosas Que me pueden ayudar Y yo perdí Una de vida Miren Ya pesco No No le pegues A eso Si rompo La trampa La voy a recagar Me ha durado Mucho la trampa O sea Muchísimo Y me están dando Pescados Así que Súper bien Ya Ahora que Sí puedo Tengo carbón Voy a hacer la llave Obviamente Ah pero Necesito lingotes Ahora Ok Ya está bien Entiendo Yo creo que El día de hoy Esto va a quedar Hasta acá La verdad Está bastante Bueno el juego En serio Me gustó mucho Está muy interesante Muy entretenido Por lo menos No me gustó Probablemente Este video No sé si tenga Muchas visitas Porque generalmente Los gameplays De este tipo Míos Por lo menos No tienen tantas visitas Pero Aún así Para la gente Que lo quiera ver Está bastante entretenido Se lo juro que sí Honestamente Me gustó mucho El juego Y tampoco es que Tenga tanto tiempo Como para jugar De este tipo de juegos Pero cuando pueda Lo voy a hacer Honestamente Así que nada Los quiero mucho Los veo pronto Y gracias por todo Gracias Agustín Te agradezco mucho Cuidate